Hoy va a ser un día guay porque he quedado con Rider Flow ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a enseñar a pegar sartos ¿Sí? ¿Y qué más? Y a bajar escalones grandes en el costado Que joder, ya me está dando miedo Y si tú me dices que me tiro, yo me tiro ¡Vamos, tiramos! Vamos al Valle de la Atalaya Vamos al Valle de la Atalaya Ahí va, merendando Tan moja entero Vamos a otra A ver qué haces Nada A ver qué haces con las empanadillas Sí, me conciencio para saltar, sí Pero habrá que calentar, ¿no? Con saltos pequeños No me vas a meter un salto grande ahí de primera No, hay un salto pequeño No, hay un salto pequeño Pero pequeño y un salto grande ¿Todavía vas comiéndote la empanadilla? ¿Estáis empanadillas? ¡Macho caballito! ¿Yo? ¿Cómo no has ido por ahí? Que sí Y tú con una mano comiéndote la empanadilla ¿Qué tío? ¿De técnica? ¿De técnica? ¿Cómo comerte una empanadilla? ¿Subirlo todo a una mano? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vaya comida! Un monstruo y seis empanadillas ¡Un monstruo y seis empanadillas! Otro salto dice que voy a dar primero voy a saltar yo pero voy a saltar como si fuera novato bueno, como si fuera novato como si no tuviera mucha técnica por nivel bajo para que tú veas más o menos lo que tienes que hacer vale, el cuerpo y todo eso tú mira te explico aquí un poco cuando lo más importante es llegar bien posicionado o sea, por ejemplo, allí en la curva ya te posicionas en aquella y cuando vayas llegando aquí lo que tienes que hacer es el cuerpo centrado y cuando llegas ahí sabes, como que salto como lo que haces en los escalones en los bordillos, que haces así para saltar, sí para que la bici no saca ni capuzada ni espina hacia atrás tú no le tienes que tirar las manillas para atrás tienes ya un tirón intermedio o sea, una cosa centrada pero bueno, eso lo vas viendo sobre la marcha voy a tirar el vaca no, porque esto pues si no saltas no pasa nada pero si saltas mejor si no saltas no pasa nada vale, o sea, se pasa sí venga, ahora es tu turno yo te grabo venga, dale con confianza primero paso solo, ¿no? sí que tengo que verlo, ¿sabes? con confianza con confianza tienes que tener un poco más de confianza sobre ti sí, pero que tengo que ver lo que es venga, no freme, no freme déjala que va bien va bien tirón hostia, hostia, Ceci estás aquí defraudando a tus seguidores tengo que verlo, tengo que verlo a la tercera o a la mesi no le frene confía ten un voto de confianza ahí, 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 dale no puede, no puede cacho, como me ha dicho eso no frene déjala, déjala pero si lo has visto cien veces lo que estás haciendo a ver, mira mira, te voy a hacer la marca por donde tienes que pasar no está grabando ahora sí sí, estaba grabando sí, pero allí ya está dale venga dale al voto sí dale no frene déjala correr ahí, muy bien muy bien muy bien oye ha visto ha hecho ¿eh? es otra buena joder me ha hecho pegar unos cuantos saltos me he quedado temblando de miedo porque a mí esto me da mucho miedo y nada y como me inspira confianza pues nada me he atrevido a saltar claro, poco a poco si lo queréis ver lo tenéis que ver en el reel de Instagram y ahora va a saltar Adri ahora me he saltado yo ¿qué? mucho primero voy a saltar saltando y luego es que voy a porque luego voy a pasar a más velocidad pero sin saltar o sea, voy a saltar un poco antes como un poco de drop se dice, ¿no? ¿cómo es? ¿cómo se llama? voy a absorber vale que es como saltar antes de llegar al salto vale, vale vamos a verlo ahora voy a saltar a ver después madre mía ¿y ahora qué? ahora me tienes que grabar desde este lado porque lo que voy a hacer antes de llegar al salto voy a absorberlo para no saltar como si fuera en modo carrera vale, vale ¿vale? vale a ver qué viene eso no lo he grabado con el móvil ¿lo hago otra vez yo o qué? sí porque ahora como estoy medio temblando vale para quitarme el miedo ¿qué? ¿quieres probar ese? ese no sé no voy a saber ese es fácil porque ese sí se tira de buni ¿cómo? no, ese es saltar lo que tú quieras ni idea eso no sé saltarlo yo salto lo que te he visto mira, llega y sí ¿has visto el gesto que he hecho? sí eso es lo que tienes que hacer ya has visto que lo he saltado ya te has dejado eso hace así ajá ¿sabes? como para posicionar la bicicleta levanta un poquito bien es que como ha cogido un poco la garrerilla pero levanta un poquito sí es que a mí saltar me da mucho miedo venga, vale ¿está en los últimos o en vídeo normal? ¡en vídeo normal! vale me engancho las calas dale ay, qué miedo me da eso entonces me ha dado mucho miedo eso lo has visto, ¿no? este el gordo el de la piedra ¿por qué? me ha dado miedo dale ¿subimos a algún lado? no como tengo las piernas sí no 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 vamos para arriba qué máquina es Adrián ¿eh? y esto que nunca me sale seguro que lo vas a hacer tú a la primera ¿sabes? ¿sabes? ya difícil madre mía qué difícil es difícil esto sí yo salto aquí el gaigo eso no lo voy a dar no, me da miedo ¿eh? no, no el gaigo pasado que va yo no voy a poder eso qué locura se le ha caído la mascarilla en el vuelo y me ha tirado una piedra ¿la piedra? sí esto con la cámara no se aprecia nada lo que acabas de hacer vamos a ver vamos a ver uno dos tres metros o cincuenta por ahí hasta donde caigo sí altura no coge pero pero sí que salto la piedra esa está así un poco al mochillo bueno, está llano vamos, yo esto ni Adrián, esto yo ni lo que esto ya es mucho para los próximos capítulos venga, vamos a bajar intenta seguirme voy a bajar despacio sí, pero el salto me da miedo no, el salto no lo hagas tú el salto echas por la izquierda ¿pero el salto ese de las rocas no? no, este de aquí sí ah, que te grabe con el móvil con el slow-mo sí, no, pero eso en este no, en el donde está ah, vale, vale, vale sí digo, este de aquí ¿por dónde estás tú? por la izquierda por la izquierda sí prueba a echar por la derecha aunque no salte venga, vale, vale sí, que no haya salto venga, vale vale vamos vale 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 bien, 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 bien voy bien voy bien voy, pero no me encuentre bien y voy vale 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 voy a la izquierda vas bien, vas bien aquí aquí yo echo aromas a la izquierda aquí me lleva la roca ajá, claro sí y ahora aquí ¿dónde querías que parara? no he hecho el salto no pasa nada echar por donde yo he hecho vale, vale sigo tu línea sí sí y un manual también hago, ¿no? jajaja 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 eso también lo hago, ¿no? jajajaja A ver, es que ahí se suelta mucho o no se suelta, a ver si, le llevamos, le voy a disfrutar, desde luego, cuidado perro, se llama pomo, virus, hola, pomo. Aquí yo me meto para la terra, por lo largo, pero yo me meto con la niña. ¡Jolines! Como mola. Vamos. Sí, siempre cruje mi bici ahí. Ahí es lo que hicieron. No hay. Cuidado. Qué tío eres. Qué tío. Esto está muy empinado, eh. Esto está muy empinado. Ya, ya, ya. Que no, que no, que esto está muy empinado. Esto está muy empinado. Ya. Pero yo no. Eso te ha pasado. Se vuelve a subir. A ver. Qué tío. No te creas, eh. No sé yo, eh. Pero tienes que subir eso sí con el sillón abajo. Sí, sí. Por si. Si te quedas. Si te quedas a mitad. Bueno, si tú te quedas a mitad. Pero igualmente, sí, sí. Te vas para el lado así y ya está. Ya, pero que no, que no. Que estos no, estos no. Estos son muchos. Súbelo. Joder. Me vas a tener que hacer. Me vas a tener que hacer. Me vas a hacer hacerlos. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Joder, se ha subido. Pero he sufrido. Se me ha subido. Pero he sufrido. Pero he sufrido. Me has enseñado tú. Venga. Dale. 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 Muy bien. Siguiente. Este ya se me ha pegado. Pero si no te tengo me da miedo. Ay, 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 ay. Ay, Adrián, voy a morir de miedo. Ay, Adrián, voy a morir de miedo. Ay. Ay. Me tienes temblando todo el día. ¿Qué sucede? Que va a ser el turbo. No lo tengo todavía. Es que hay de confianza. Oh, yeah. Muy bien. Muy bien. Sí. Esto se sube también, eh. Se sube. Ay. Vamos a subir lo que esparca. Ay, 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 ay. Que no he cambiado de marcha. Si veas, eh. Ni se te ocurra que te voy a matar, eh. Que no. Que no. Que te mato, eh. Acuérdate. Que no, eh. Adri. ¿Qué estás haciendo? No, si no creo que me suba. No. Alguien lo ha intentado, eh. Alguien lo ha intentado, eh. Alguien lo ha intentado. Sí. Ni se te ocurra, eh. 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 Ni se te quites la idea de la cabeza. Adrián, ¿tú sabes la torta que hay de ahí para abajo? ¿Eso sin paracaídas no te dejo? ¿Qué estás calculando en tu mente? Yo lo hago, eh. Ya lo sé que lo haces, pero el riesgo es demasiado grande. No debes. No, no hay riesgo. Si tienes control. Ya, pero sí que hay riesgo, sí. Sí hay riesgo. Eh... Adrián, vámonos. Vámonos. ¿Sabes cuál es el problema? Me tengo que subir a los rojos. Pero... ¿Una vez que te haya subido? Un bonito puerto. De lumbrero. ¿Qué ves? Un hombre de espalda. Venga, vamos. Tantajenera, bonita, española. ¿A dónde? ¿Por dónde? Dale, dale. Dale, señora. ¡Vamos! ¡Mírate para el agua! ¡Mírate! ¿Y estos los tengo que subir también, Adrián? ¡Oh, qué! ¡Oh, qué idea! ¡Ay! ¡Vamos, vaya! ¡Ven, cuidado! ¡Coche, coche! Dale el botón. ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Soy el museo espalda! ¿Era por ahí? ¡No! ¿Era por ahí? Sí. Sí. Ok. Voy a poner yo. ¡Oh, sí! A mí me ha dado miedo. ¡Oh, sí! Bueno, sé subirlo. Y yo no lo subo, ¿no? Es mucho. Es mucha tela esto, ¿no? Es mucha tela esto, ¿no? Es mucha tela esto para mí, ¿no? Pero que estos son peores. Son más empinados. Sí, sí, sí. Con fuerza. Mucha fuerza. Mucha fuerza. No, 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 Diego. No, 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 Diego. Está muy empinado. Y te digo que no. Vale. Mucho. ¿Tú crees que puedo? Más que... Si te daré la fuerza, lo subo. Venga. Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Si te daré la fuerza, lo subo. Si te daré la fuerza, lo subo. Protagonizado por Cecilia. Unos escalones tremendamente gigantes. Me da mucho miedo, Adrián. Dale. Miedo, miedo tienes que tener si no lo subes. Dale, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pedalea, 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 pedalea. Joder. Mira que escalones. Son tochos, eh. Son tochos. He cogido el torneo. Eh, ¿has visto como no hay nada imposible? Voy, voy, voy. Venga, dale, dale. Dale, 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 dale. Ahí está. Vamos a subir todo el castillo. No, no eres un bestia. Claro, si es que tu fuerzas no te paga. Pero, ¿y estos qué? Estos están más empinados todavía. Confianza. ¿Que subo también estos? Sí. Narices. En esos ve en el penúltimo. ¿Eso es mucho? No. Madre mía, sé que todos dan... Tienes que entrar un poco rápido. Todos dan vértigo, eh. Claro, entra un poco rápido. Claro, claro. ¿Sabes por qué no subes? Por confianza. No, porque te descala. Por... Por... Claro, dejo de bajar. Claro. De subir, que digas. Sí, sí. De arriba se ponen más empinados todavía. No ves, te lo he dicho que se ponen más empinados. Y estos son peor aún. Sí. Como si vienes a... Un... Un fin del... Un Frankenstein. Un... 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 Venga, ahora, dale. Espera, que va, que va. Espera. Un... Un... A ver si la suda. ¿Te empujo un poco, si hace falta o qué? No. No. No, no, no te empujo, te la hago solo. ¡Aiii! Casi. Adrián me llevas todo el rato temblando. De miedo. O sea, yo... De verdad. Por lo que haces tú, pero también por lo que hago yo. Si solo de verte ya me... Poco a poco, ir cogiendo confianza. Por hoy la clase técnica ya va bien. Sí, por lo menos ha hecho algunos saltos. Y me he esforzado, me he esforzado. Y ha subido el cabaneo y no he pensado que iba a subir. Desde luego. No he pensado subir ni yo.